A lo largo de estos cinco años se han desarrollado proyectos estratégicos encaminados a apuntalar la calidad académica y sobre todo la formación de personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas con cambiar las condiciones estructurales que generan injusticia y violencia en el mundo. Destaca el diseño y puesta en marcha de un modelo institucional de evaluación del aprendizaje. El modeva genera información para la mejora de diversos procesos educativos en la institución y abona la transparencia en propósitos formativos para todos los actores involucrados, especialmente el profesorado y el estudiantado. Otro proyecto relevante es la ampliación de la oferta de posgrados virtuales que responde a las necesidades formativas que hay en el entorno. En términos de infraestructura, nos planteamos ampliar el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, el IDIT, por lo que diseñamos y este año inauguramos un nuevo espacio que suma 3,694 metros cuadrados, en los que se ubican 15 laboratorios, 3 talleres, un aula, un espacio para el desarrollo de proyectos inter y transdisciplinares, así como áreas de trabajo colaborativo y de convivencia. Finalmente, un proyecto vital es el Plan Estratégico de Investigación, que ha permitido aumentar cada año los proyectos en distintos campos del conocimiento y diseñar estrategias de divulgación de resultados de los mismos. En congruencia con nuestro modelo educativo ignaciano, inclusivo y al servicio de los demás, evolucionamos de beca a programa intercultural de vida universitaria Pedro Arrupe, que garantiza a los jóvenes indígenas el acceso a la educación de calidad. Pusimos en marcha la política institucional de segunda lengua adicional al español, que permite que nuestros egresados sean capaces de desempeñarse competitivamente en el mundo laboral. Nuestra oferta cultural, artística y deportiva es amplia y al alcance de toda la comunidad estudiantil. Desde la DGMU, hemos revisado y actualizado los protocolos de primera respuesta para casos de alteración del estado de la conciencia, consumo de sustancias, de violencia física y verbal. Para la prevención del suicidio, hemos fortalecido nuestros equipos de trabajo en Casa Ibero, FOE y el Servicio Social. Se ha alcanzado un hito significativo en el desarrollo sostenible de nuestra soberanía tecnológica, garantizando control sobre los sistemas e información, ofreciendo una experiencia más segura, fluida y personalizada para la comunidad. Se elaboró la política institucional del programa Impulso Ibero Puebla y Becas, así como el reglamento correspondiente. Se coordinaron las construcciones de la preparatoria Ibero Tlaxcala, el comedor y vestidores para personal de servicios, la remodelación de fachada y acceso principal, se reforzó la colaboración con los patronatos en el Comité de Construcciones, que facilitó la obtención de beneficios, descuentos y donaciones en la obra del IDID 2.0. Se incrementó la videovigilancia en las instalaciones con la incorporación del centro de monitoreo. Se reforzó el sistema de control de accesos. Se estableció un programa permanente de prevención y protección en el perímetro de la universidad, denominado Sendero Seguro. El desarrollo de personal es fundamental para el crecimiento y sostenibilidad de nuestra misión. Es por ello que nuestra institución ha realizado grandes esfuerzos en la mejora de condiciones laborales, tales como la migración del personal de servicios a Cuboseac. Asimismo, implementamos esquemas de teletrabajo e híbrido y otorgamos mejoras en prestaciones, beneficios, recategorizaciones y revaluaciones de puestos. Además de mantener el vínculo de la universidad con las y los egresados, generamos actividades, encuestas y estadísticas que nos permiten obtener información sobre su desempeño profesional, sus necesidades de formación, las áreas de interés y, sobre todo, escuchar sus sugerencias que nos permiten la mejora continua de nuestros programas y servicios. Se definieron ocho portafolios prioritarios de formación. Negocios y habilidades blandas, habilidades técnicas e ingenierías, salud y bienestar integral, educación, arte y cultura, lo que nos ha permitido llegar a un público mayor de profesionistas y personas que buscan profundizar en su formación. Incrementamos las oportunidades de prácticas profesionales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Se realiza la Feria de Empleo y Prácticas Profesionales, que acerca a la comunidad de estudiantes y egresados a oportunidades profesionales. Seguimos poniendo las bases del programa de procuración de fondos, que permite el financiamiento de proyectos en distintos niveles. Y, finalmente, la celebración del 40 aniversario, que ha sido una experiencia de encuentros entrañables, oportunidad de refrendar nuestra identidad, de honrar nuestro pasado, de celebrar nuestro presente y de mirar hacia el futuro con la firme convicción de que mejorar el mundo es posible.